Pasamos a Honduras, donde el lento conteo de los votos aún no define al ganador de los comicios presidenciales. Sin embargo, el candidato de la oposición, Salvador Nazarrala, se perfila como el ganador al mantener una diferencia de cinco puntos sobre su rival, el actual presidente Juan Orlando Hernández. Cuando se han escrutado el 70% de las urnas, Nazarrala, quien lidera una amplia coalición de corrientes conservadoras y de izquierda, aparece como favorito para ganar la presidencia de Honduras. El Tribunal Supremo Electoral espera presentar el próximo jueves el segundo informe sobre la elección presidencial, cuando quedan por contar unas dos millones de papeletas. Mientras el tiempo corre, la oposición y sus líderes festejan la victoria. Como ustedes saben, esto ya se ganó. No se dejen, por favor, no se dejen incluir por lo que dicen algunos medios de comunicación. Lo que pasa es que nosotros hemos roto el esquema tradicional por el cual había gente que elegía al presidente. Hoy, por primera vez, lo eligió el pueblo. ¡Viva Juan Orlando Hernández! Pero los seguidores del actual mandatario Juan Orlando Hernández defienden su posición de que el pueblo votó por ellos, en un país donde no hay segunda vuelta y gana el aspirante con más votos. Es que estamos celebrando la tercera victoria del Partido Nacional y respetando los resultados del tribunal, porque tenemos la victoria, faltan urnas por abrir y nuestro presidente está respetando hasta que el tribunal pronuncie. Pero en nuestro contado llevamos cinco puntos arriba de Salvador Narrala. El pueblo ya eligió, el pueblo no quiere ladranos afuera. Según los datos públicos del Tribunal Supremo Electoral, con 58,39% de actas escrutadas, los votos favorecen a Narrala con el 45,05% sobre Hernández, quien tiene un 40,28%. Para muchos, el expresidente Manuel Zelaya, cercano a Narrala, sería el poder detrás del trono si ganan oficialmente las elecciones, además de que estaría buscando la reelección en el año 2021. Gracias.